Así es como ustedes lo mencionan compañeros, si cualquier conductor quiere practicar lo que es la prueba de manejo, lo que es el tema de conos, ya sabe donde hacerlo. Puede venir prácticamente aquí en esta esquina del Ministerio de Salud en San Isidro de Pérez Celedón y extenderse prácticamente hasta el barrio Santa Cecilia y por qué no hasta la Interamericana Sur. ¿Por qué? Porque aquí hay unos enormes huecos, prácticamente llamarlos cráteres, así como lo llaman los mismos conductores que hacen que usted en línea recta prácticamente no pueda conducir. Lo que hay que hacer es empezar a hacer un zig zag para capearse todos estos enormes huecos que hay aquí en Pérez Celedón y que la municipalidad aún no ha tenido, llámese dinero, llámese capacidad, llámese lo que sea para poder repararlo. Bueno, precisamente nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con conductores, con esos conductores que sufren a diario por estos huecos, motociclistas, transportistas también que deben lidiar con estos huecos con daños en su suspensión y también pagar un excesivo marchamo con calles en ese estado. Escuchemos precisamente lo que nos dijeron los conductores esta tarde. Sí, estábamos con ganas de poner unos rótulos por motivos de un montón de huecos que hay y el encarecimiento del marchamo, que aquí pasan carros a medianoche que se desarman ahí. Suenan unos golpes durísimos, más cuando está lloviendo, que el agua tapa eso, se van con todo. Sí, el peligro es, digamos, por ejemplo, la suspensión de la moto puede verse perjudicada porque al caer golpea mucho, además que puede perder la dirección uno, ¿verdad?, y verse eventualmente afectado. Cuando llueve, usted como motociclista, ¿cuánto se dificulta pasar por aquí? Mucho más peligroso, lógicamente, porque todos sabemos que cuando el agua cae es muy difícil de ver, digamos, el hueco prácticamente se tapa con el agua y uno pierde la visibilidad. Y a veces con casco, ¿verdad?, y los lentes, entonces es muy, muy riesgoso y uno no sabe qué tan hondo puede ser el hueco, ¿verdad? Tamaño rato ya en estos cráteres y a lo menos ahorita caí en el cráter ese y un muchacho aquí por la derecha en bicicleta y casi lo levanto. Aquí en esta curva casi hay que tirar esa contravía, entonces. Exactamente, en esta curva hay que tirar esa contravía para no irse en ese hueco. Bueno, pero ¿qué tiene que decir la municipalidad al respecto? Como lo mencionábamos al inicio, se está haciendo todo un trabajo para conseguir recursos, así como ustedes lo escuchan. Todavía no hay el dinero suficiente para intervenir estos huecos que ya llevan meses aquí en esta calle, tanto en el Ministerio de Salud como en el barrio Santa Cecilia, y también, hay que decirlo así, en otras comunidades de Pérez Celedón. Dicen que de momento lo que se va a hacer es un trabajo de bacheo para luego hacer todo el recarpeteo de la vía, pero nuestra compañera Carmen Picado nos preparó una información al respecto que pasamos a escuchar de inmediato para ver si entendemos un poco el plan que tiene que hacer la municipalidad o que piensan hacer para ver si se repara un poco el estado de las vías. Como los mismos conductores lo dijeron, estos huecos de gran tamaño se convierten en el dolor de cabeza cada vez que pasan por ese sector. Esta es una ruta cantonal, por lo tanto, le corresponde a la municipalidad de Pérez Celedón atenderla. ¿Hay algún proyecto previsto? ¿Harán algún bacheo? Ese en sus noticias fue en búsqueda de respuestas. El administrador de la Unidad Técnica de Conservación Vial, Rochacón, dijo que conocen de la situación. Indicó que en el municipio están trabajando en un proyecto grande para recarpetear por completo la vía, desde el estadio municipal hasta salir a la Interamericana Sur. Pero también están en la búsqueda de recursos para la atención inmediata, por medio de un bacheo. Para tranquilidad de todos los usuarios, no solo son los vecinos de ahí, sino esa ruta es de las más transitadas de todo el cantón. Esta ruta está incluida, si Dios lo permite, con fondos del primer desembolso, lo que va a ser el recarpeteo. Para lo que es la atención inmediata que estás preguntando, ya se están tratando de conseguir los recursos, bueno, el asfalto en caliente, para poder ir a tapar esos huecos que están ahí en ese sector. La intención, dijo el funcionario, es que los trabajos inmediatos se realicen antes de que finalice el año. Ir a hacer el bacheo, la idea es que antes de que cierre el año. Y lo otro, se está trabajando con mayor tiempo, pero ya están las respectivas aprobaciones para que con los fondos del BID se pueda hacer ese trabajo. Chacón también agregó que el proyecto de recarpeteo se pretende hacer con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, pero todavía no está definido. Que las personas suelen utilizar mucho, las urbanas, todas las personas que salen del sector sur de nuestra ciudad, salen por esa vía, entonces ahí la importancia y la proyección que se está planeando para poder recarpetearla. Más bien, lo que se está planeando es poder recarpetearla hasta entroncar con la ruta que todos conocemos como la del cementerio, pero inicialmente se estaría dando inicio del estadio a la ruta nacional. En SNSul Noticias estaremos muy pendientes del tema. Bien, de momento esa es la información, así que ya lo sabe, si usted tiene que practicar para hacer la prueba de manejo y hacer conos, venga hacia aquí a este sector del Ministerio de Salud, porque le garantizo que si usted no se va a un solo hueco, de esos de aquí hasta la carretera interamericana, usted estará capacitado para conducir en cualquier vía de este país. De momento vamos a estar muy pendientes también a las obras municipales y a esa promesa de que antes de que finalice este año, al menos va a estar bacheado este tema de hueco. Yo regreso con ustedes al estudio principal que tienen más noticias aquí en SNSul Noticias.